Las 24 horas yo me la paso pensando en ella Mi vida eres tú No sales de mi mente Obsesionado y acabo de conocerte Tu carita con marrón es tu labio rojo Baby yo no dejo de pensar en ti Quédate esta noche Relájate que apenas son las 12 Tu carita con marrón es tu labio rojo Baby yo no dejo de pensar en ti Quédate esta noche Relájate que apenas son las 12 Se quedó en dolor Fanático de tu piel Bailamos, entramos en calor Quiero ser parte de tu ser Serte gémico, man Sé cómo darte placer Pa' ver el amanecer Gitana Lo puedo ver en tu mirada Yo sé que también tienes ganas No pierdas tiempo No pierdas tiempo Ya te rízo en mi cama Tu carita con marrón es tu labio rojo Baby yo no dejo de pensar en ti Quédate esta noche Relájate que apenas son las 12 Tu carita con marrón es tu labio rojo Baby yo no dejo de pensar en ti Quédate esta noche Quédate esta noche Relájate que apenas son las 12 Tu carita es la que a mí me incita A pegarme a tu cuerpo mamacita Tu carita tan linda pero eres una diableta 24 horas yo me la paso pensando en ella Mi vida eres tú No chales de mi mente Obsesionado y acabo de conocerte Tu carita con marrón es tu labio rojo Baby yo no dejo de pensar en ti Quédate esta noche Relájate que apenas son las 12 Tu carita con marrón es tu labio rojo Baby yo no dejo de pensar en ti Quédate esta noche Relájate que apenas son las 12 Tu carita Oye la Yana Music International Baby Elegante Blend The only Sabes Que apenas son las 12 Johnny Shack es el abecedario Oh no 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 Hey 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 moho Ey hey hey hey, moho Gracias por ver el video.